Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. Adriel, ¿dónde has estado, gamberro? ¿Has tenido el canal parado pues casi tres semanas? ¿Qué pasa? ¿Que te vas a ir del canal? No, ya quisieran mollo, ya quisieran mollo. Ya lo dije en comunidad, chicos, que me fui de Semana Santa de vacaciones, que también tengo derecho, y luego pues la semana siguiente a Semana Santa fue una semana muy cargada de trabajo. Ustedes saben que yo no vivo de esto. Pero anuncio que la semana que viene vuelvo, vengo cargado de perfumes. Que haya estado parado el canal no significa que no haya adquirido fragancia. Pero este regreso lo voy a hacer hablando de una fragancia que he recibido hace poco de un compañero reseñador y es Fraganciando Madrid con su fragancia Neroli Nostrum. Antonio me mandó dos samples de esta fragancia. Un sample ya pues me lo comí completamente, he estado probándolo durante esta semana y del segundo sample me queda pues más o menos la mitad que lo tengo guardado para poder hacer la reseña. Si quieres saber de qué va este perfume, con pelos y señales y dando mi opinión totalmente sincera. Ustedes saben que yo no me caso con nadie. Solamente me caso una vez en mi vida y no me fue muy bien, con lo cual no me caso con nadie. Con lo cual la próxima semana si quieres ver sinceramente bajo mi punto de vista de qué va esta historia de Lunio del perfume Neroli Nostrum de Antonio de Fraganciando Madrid sigue atento al canal porque te puedo asegurar que no va a tener desperdicio. Hasta la semana que viene y seguimos en saludos aromáticos.